Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a padre de familia en búsqueda de cosas. Comienza la segunda semana del evento de Navidad 2021, el Christmas Costume Party. 14 días todavía para conseguir un montón de premios. Voy a utilizar la aspiradora de consuela, lo primero, para quitar de en medio todos esos iconos de moneditas y llevarme un montón de experiencias. Estoy en el nivel 83. En la primera semana he conseguido el personaje Christmas Carrius Joe con sus misiones de presentación de Princess Inkeris. Y he conseguido el atuendo para Peter Snowman. Peter con sus misiones de presentación Let It Blow. Ojo porque ahora mismo las colecciones de Christmas Costumes... Voy a buscar la 1 porque se ha saltado ahora ya la 2. No, es la 2 realmente. A ver... Sí, esta es la de la segunda semana con Ginger Breath Stewie. Con Sweater Collector Bruce. Con Santa's Death Best Reinderer. Y con Whiskey and Giller Strip. Tía, vaya nombrecitos. Voy a buscar los de la 1 porque he conseguido dos personajes. A ver si lo encuentro. Por aquí, por aquí... Vaya... Hay un montón de colecciones que se me han quedado a medias. Pero no encuentro la que os estoy diciendo de Navidad. La primera parte. Saturn Night... Hay un montonazo. Aquí, aquí. La Christmas Costumes Collection 1. Lo dicho. Tenemos aquí... Me faltan... Me faltan... Pues este personaje. Es un atuendo. El Reinderer Jeffrey. Y el Santa Death. Vamos a ver si... Vinieran aquí en esta segunda... Semana... Estos personajes. Vamos con las misiones... De presentación... De esta segunda semana. La historia de esta segunda semana. Entre... Chris Vascarrias Joe... Y Snowman Peter. Justamente los dos personajes... Que he conseguido. Con la Home for the Holidays... Parte 1. Vamos a hablar sobre los Snowman. Y también necesitamos... Recolectar un Flamethrower. Y hay que sacar a personajes de... Nada más y nada menos... Del Quackhock Historical Society. Donde están ahí... Recogiendo moneditas. Fíjate el montón... Que tengo... No solo de monedas... Sino también de trofeos. Ya sabes... Te vuelvo a recordar... Estos trofeos... Se pueden intercambiar... Por... Mil... Monedas de oro. Bueno... Cada vez que conseguimos... Un atuendo... O un personaje... Nos pueden dar... Esos trofeos. Bueno... Ezan Jim M. Coe... Ha subido de nivel... Ya es 6. Y vamos a ver... Quien colecciona... Ese Flamethrower. Anda... Old Lady Joe... Cuatro horas. Bueno... Pues... Antes de... Nada... Vamos con el Spin and Win. A ver si conseguimos... La Casa Rodante del Amor. Uy... Tres almejitas doradas. Y... Antes de seguir... Vamos... Con... Más Flamethrower de estos... Donde... Christmas Carriarch Joe... Sube al nivel 2... Y donde le mandamos a... Cuatro horitas también a trabajar... Y te voy a decir una cosa... Voy a ver dos vídeos... Rápidamente... Para que se cumpla esta misión... Y continuamos con... La historia de esta segunda semana... ¡Vamos! 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 Gracias. Una vez vistos los dos vídeos de publicidad, termina Joe la misión, además que entre Lois y Snowman Peter terminan esta interesante diálogo que ya lo podían haber traducido al español. ¡Qué lástima! Porque hablaban también ahí del COVID y es un tema que evidentemente nos atañe a todos e incluso a los guionistas de los juegos. Es una cosa que va a durar bastante. Esta es la misión diaria que nos ha dado Peter, pero necesitamos la siguiente misión del evento. Mientras tanto vamos a ver cómo llevamos el pase de temporada. Con 1860 puntos ya puedo recoger 5000 de experiencia. A ver qué más puedo recoger. 10 almejitas doradas. Y... a ver, a ver... estoy a punto de recoger otras 10, eh. Vale. Pues nada, si ya tienes comprado el pase de temporada recuerda que vas a recibir varios personajes. Vamos con la nueva misión de esta segunda semana de Navidad 2021 entre Brian y Gingerbread Stewie. La misión es Homeford de Holiday Party 2. Bueno, pues tenemos que colocar el Reinder Stahls con 75 bolas de nieve. Así de fácil. Pues venga. Edificio construido. Y lo voy a poner cerca que luego se necesita para recoger recursos. Ahí está. Este va a dar esos arbolitos. Esas estrellas. Son estrellas, ¿no? Sí. De arbolito de Navidad. Hay que limpiar o eliminar 5 Crysis Shoppers. A ver cómo se eliminan. Bien. Bien. Como anteriormente con los regalitos. Ahí vendrán. Otro interesante premio. Pero cuidado. Ahora que estoy viendo. Solo ha dado bolitas de nieve. Pero tenemos otra misión más. Con Reinder Jeffrey y Mej. Comienza el desbloqueo de Reinder Jeffrey. Cuidadito porque hasta que no lo desbloqueas no te empiezan a dar los recursos. Reinder Jeffrey. Ven para acá. ¡Qué montón! Cinco clases de recursos. O 1762 almejas. Bueno, pues luego te echamos un vistacito. Parece ser que no hay nada más interesante dentro de Trajes All Harrington. Vale. Vale. Parece ser que no hay nada nuevo. Vamos a echar un vistazo rápido. No. No hay nada nuevo. Así que en esta segunda semana solo está este personaje. En la tienda sí tienes a Gingerbread Stewy por 270 almejas. Y aquí está ese renderer Jeffrey. Y no hay nada más. Bueno, por solo un personaje que es bastante interesante. Por lo tanto, vamos a seguir limpiando a las Crazy Shoppers. Y ahora a lo mejor sí que nos da algún recurso más. Pues parece que no. Ahí vienen. Luego lo veremos. Bueno, tampoco pasa nada. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Da un pantaloncito! ¡Por fin! Bueno, pues vamos a eliminar otra más. Para cumplir la parte de la misión. Ahora la otra pataloncito. ¡Vaya! Y ahora hay que coleccionar cinco antidoping certificados. ¡Ah, mira! Es aquí. Pues lo que necesitamos aquí son esos misiles. Y una vez que colocan los misiles ahí, pues los lanzas y explotamos tres. Quería haber explotado cuatro, pero bueno, tres. Y a ver cuántos... Pues mira, justamente seis. Lo que necesitábamos para completar la misión. Wishical, Villastricia y Snowman Peter. La Home for the Holidays parte 2. Espérate que a lo mejor nos da algo ahora Peter para desbloquear. Entre Shooter Collector Bruce y Snowman Peter. Es la misión Home for the Holidays parte 3. Bueno, hay que luchar contra Snowman Ones. Ahí está. Anda, y sí puedo luchar. Porque ya tengo una de esas... Flamethrower. Flamethrower. Se consiguen con Christmas Cardiac Joe, con Carter, con Old Lady Joe. Vamos a ver, ya tenemos aquí algunos. Lo que voy a hacer es sacar a todos los personajes que luego pasa lo que pasa. Y a los que me vayan entregando ya recursos. ¿Sí? Vamos a tener que trabajar a ver quiénes son todos los que van a participar en esta segunda semana. Mira, en el Town Lines tengo un montón de personajes en esa residencia vacacional. Y los que estaban en el museo, pues ya han salido. Así que ahora mismo tengo a todos disponibles. Venga, lo interesante es esto. A ver, Christmas Cardiac Joe. Vamos, trabaja. ¿Quién más? Carter. Sí, cada cuatro horas. ¡Qué bien! Y me faltaba uno. Tengo que ir a buscarle. Va a estar disponible 24 horas. Una vez que pasan las 24 horas, descansará. Me parece que son tres. Así que tampoco es mucho. Y con Old Lady Joe, que ya está trabajando en esta casa. Eso es. Muy bien. Pues ahora sí, vamos con los recursos que necesitamos para desbloquear a esta reinder. Jeffrey. 35 reinder Horde con Snowman. Da uno cada vez que le ataquemos, pero cuidado, que luego cuando subimos ese termómetro, la primera vez da uno. A lo mejor en la segunda da dos, en la tercera da tres, en la cuarta da cuatro y en la quinta a lo mejor da cinco. Eso lo tenemos que ir viendo. Ahora no puedo, no voy a gastar esa lucha. Necesitamos 15 suspender straps con Chris. ¿Qué estamos haciendo? Cuatro horas. Sí, es weirdo. Y con otro de los edificios a construir. Que está ahora mismo bloqueado. El próximo a desbloquear es el Giant Christmas Car. Y me faltarían estos cuatro arbolitos. Se obtienen del Reinder Stahls, que ya está colocado. Y de una decoración que está en la tienda. Seguimos avanzando. Necesitamos 30 Body Oil con Bonnie. Anda que no te gusta a ti el Body Oil, Bonnie. Y también con otro de los edificios que se construían en el apago del Snow Coverage Drunken Clam. Los 14 Tira White Pants se consiguen despejando Crazy Shoppers. Pues ahí, fíjate, si es que tengo un montonazo. Esto va a ser lo primero que se consiga, claramente. Porque tengo un monton de regalos que he conseguido utilizando los misiles. Y finalmente, los 25 collares que se consiguen con MEG cada 8 horas. ¡Wow! ¡I'd love to check that out! Sí. ¡Qué contento te has puesto! ¡A trabajar, hombre! Con el Dr. Harman, 8 horas. ¿Quién más? Mec, Dr. Harman, solamente dos. ¡Uh! ¡Para conseguir 25! Espero que haya alguna forma de conseguir más. Pero veo que aquí no. Ya hemos conseguido anteriormente los cuatro edificios. Que son el Second Hand Christmas Tree Farm, el Christmas Party Scene, el Giant Gingerbread Brew Pet y el Gingerbread Train. Bueno, pues ahora, después de todo esto, quedan más cositas por hacer. Hay más personajes que tienen que trabajar. Por ejemplo, vamos a buscar a Cleveland, que coge bolitas de nieve. Brian no participa, pues al museo. Bruce no participa, pues al museo. El Giant Chicken no participa, también al museo. Vamos con Connie, sí. Consigue 8 bolas de nieve. Consuela, 6 bolas de nieve. Mamá de té, al museo. Aves, al museo. El Herbert, sí. Cada 6 horas nos dará un misil. Jerome, pues cada 4 horas, 6 bolitas de nieve, o cada 8 o 9. Venga, vamos a ver, 8 horas. Sí, sí, ya sé que te gusta. Joe, al museo. Lois, a por cohetes. El Giant Mencou, al museo. El Detective Cleveland, a por bolitas de nieve, 8. También va al museo Forensic Doctor Hartman. El amigo Moore, trabajará 8 horas para 9 bolitas de nieve. Pat Pantake, al museo. Claro, este faltaba el Snowman Peter, a por otro cohete. El amigo Quagmire, 4 horas para 6 bolitas de nieve. Seamus, se marcha al museo. Y Stewy, conseguirá 8 bolitas de nieve. Mientras que Tantaker, también vuelve aquí, para conseguir cohetes. Patricia Takanawa, se va al museo. Bueno, pues esto es lo que hay. Así te lo contamos. Ha comenzado la segunda semana de este evento. Me llevo otras 10 almejas doradas. Al conseguir llegar a la barrera de los 2.000 puntos en el pase de temporada. Pues de momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Yo entro a jugar cada 6 horas a este juegazo. Es muy divertido. Vamos a ver si conseguimos todos los premios de esta semana. Y te emplazo a que no te pierdas los próximos capítulos que suba al canal. Mientras tanto, aquí sigo jugando, disfrutando e investigando. Padre de familia en búsqueda de cosas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Oh!